Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Suspensiones Beta, te ofrece alineación y balanceo, venta de refacciones para tu automovil, discos, amortiguadores y baratas. Y si quieres que tu auto ande al 100, contamos con la asignación completa. Si te preocupan tus llantas, tenemos las mejores marcas, más reconocidas como BF Woodruff, Byreston, Michelin y muchas más, en diferentes marcas y medidas. Visítanos en Matriz, Zacapuatla, Puebla, Puente Colorado, teléfono 012333144456. O bien, visítanos en nuestra sucursal, Ococlán de Betancur, Tlatlauquitepec, Puebla, teléfono 012333178379. Suspensiones Beta. Para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Fuertes, fuertes, que se escuchen los aplausos para nuestro presidente municipal, quien ya se acerca a este lugar para que podamos realizar la inauguración de esta rehabilitación de la red distribuidora de agua potable aquí en esta comunidad, que gracias a las gestiones que ha realizado la comunidad en general, nuestro juez de paz y así también nuestros habitantes. Gracias. Le doy la más cordial bienvenida al ciudadano presidente municipal, Evo Dios Santos Alejo. Echa usted el bienvenido, señor presidente. Una de las más importantes obras a nivel nacional de una prioridad como es el agua potable. Tan necesaria para todos, para todos los mexicanos. Por ese motivo, le reiteramos a usted nuestro agradecimiento. Eso es lo que le hace falta a nuestra comunidad. Y por eso nuestro pueblo está amolado en sus servicios. Porque todos, hombres y mujeres, no tienen ese valor civil de encabezar un comité. Desafortunadamente le tiene miedo el cargo. Y para trabajar, también quiero decirles que no se necesita ser autoridad para trabajar. Tampoco queremos que nos elijan aquí como comités para encabezar un trabajo social, para trabajar, para trabajar en grupo. Podemos hacerlo como ciudadanos, unirnos y llevar a cabo las peticiones que nosotros queremos. Las necesidades del pueblo. Caramba, me da mucha pena. Pero el día de hoy, pues estoy un poquito decepcionado de varias cosas. Precisamente por estar salgado en nuestra comunidad, por falta de unión, por falta de decisión de cada ciudadano. Y se los digo hoy, y siempre se los diré, con la frente en acto, si yo no hubiera venido a encabezar esta obra pública, tengan la seguridad que siguiéramos viviendo con los sueños de hace dos, tres años. Pero tampoco tienen la culpa los gobiernos, si los que tenemos somos nosotros los que tenemos la culpa, que siempre andamos ocupados. Les doy la razón, porque atravesamos muchas necesidades, pero también le tienen que dedicar tiempo al pueblo, porque nosotros somos el pueblo y la voz del pueblo vale mucho. Yo recuerdo a muchos de ustedes, no los voy a mencionar para que me pueda fallar por ahí alguno, y no quiero que vayan de verdad a sentirse mal, pero a todos los aprecio, amigos, y otros que estoy conociendo, los invito a trabajar. Lo más difícil no son las obras, lo más difícil que nos ha dañado como mexicanos es ponernos de acuerdo. Es uno de los factores más complicados, nos roba tiempo, nos lleva energía. Como lo dijeron las autoridades, como lo dijo y lo sienten todos ustedes, Xochitlpec es uno de los pueblos más olvidados. No es posible que a estas alturas, en su mayoría de las comunidades, cuenten con su pavimento que comunica al municipio. Sabemos que está muy distante, pero ya es tiempo de empezar a conectarse. Señor juez, es un hecho, le agradezco su paciencia, su tolerancia, varias veces me abordó con sus compañeros, donde dice, oye, está haciendo obras en otras comunidades, y ¿qué ha pasado con Xochitlpec? No es personal, nada de eso. Él es testigo en las reuniones, donde hay comunidades que no se pudieron concretar proyectos, pero este año, este año iniciamos con esas comunidades que no se pudieron hacer proyectos. Vamos a echarle ganas, vamos a impulsar el pavimento acá para Xochitlpec, y creo sin temor a equivocar. tres, fuerte el aplauso, y es así como queda entregada esta rehabilitación y ampliación de la red de agua potable. Aquí en esta bella comunidad de Xochitlpec, un lugar con mucha neblina, es un lugar montañoso, con mucha vegetación, aprovechando esas cualidades que tiene, pues hicieron algunas conexiones, recorrimos el año pasado, viendo que la necesidad de ellos, una de sus prioridades, es el agua potable, en la cual, pues, habían hecho su, su, eh, el proyecto del agua potable, pero fue hecho hace algunos años, que, pues ya por la saturación de la gente, el crecimiento, pues se vieron algunas alteraciones, en la cual, en una reunión, en una asamblea, ellos exigieron también como prioridad, y hoy venimos a entregar este proyecto de agua potable, en la cual, se conectaron varios, este, dos arroyitos, eh, se vinieron captando, se hizo una tubería, para que llegaran un solo, este, una sola caja, y bueno, se entrega la, la, la rehabilitación de agua potable. Sí, son 115 familias aproximadamente, beneficiarios directos, pero también sabemos que, cuando nos visitan la familia, en vacaciones y todo, pues bueno, son otras, otras cosas que, eh, de verdad, nos sirven mucho, porque, pues va a haber agua, entonces les hacemos la invitación, que cuiden el agua, lo más importante, que respeten a sus comités, que les den el soporte, que cumplan con sus cuotas, que realmente, en estos tiempos, son muy, eh, pues no son muy caras, estamos viendo realmente, el problema que se está generando el agua, a nivel mundial, hemos, tenemos, eh, la evidencia, hay lugares ya de la República Mexicana, donde se paga el agua mensualmente, un promedio de dos mil pesos, por el agua al mes, entonces, nosotros, todavía, vivimos en un lugar privilegiado, y creo que se valora eso, para que no lleguemos a esas cuestiones, y cuidar el medio ambiente, si, este, le bueno, la inversión es aproximadamente, de dos millones, eh, doscientos, eh, mil pesos, y bueno, es una de las necesidades, que se tenía ya, este, Xochitlpec, dentro de las que, eh, también, en mi recorrido, buscando, el, la voluntad popular de la gente, me, me entregaron, entre ellas era el, el agua, la rehabilitación del agua, el puente de Tepetitlán, el, el bachillerato, este, el pavimento, y, pero bueno, se pudo hacer en esta ocasión, el, el agua, y lo estamos entregando. Sí, 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 estamos concretando, este, la autoridad, este, lo mencionó, eh, lo exigen, Xochitlpec, ustedes saben, es de los lugares más marginados, en la cuestión de, de un pavimento que comunica a la cabecera municipal, algo que no he logrado, no he logrado entender, por qué no, 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 no ha pasado esto, pero nosotros, eh, estamos aquí para sacar adelante ese proyecto, y sin duda, sin duda, creo que, eh, en este año vamos a, a inaugurar, a dar un banderazo, y después inaugurar, este, un pavimento, o por qué no, no sabemos todavía de qué magnitud, le estamos echando muchas ganas a la gestión, y sobre lo que nos dé la gestión, pues sobre eso viene, pero también le estamos empujando, empujando muy duro, al proyecto del puente de Tepetitlán, es un puente aproximadamente de 45 metros, ya cumplimos, ya se publicó en el diario oficial, entonces, eh, solamente esperamos que nos apoyen, eh, lo estamos gestionando, y, y creo que ese sería uno de los compromisos, que a mí lo personal me, me dejará una satisfacción, muy grande, porque es un, un proyecto que lo llevan solicitando, desde hace 20 años, pues sí, nosotros, eh, yo les he comentado, realmente, lo más difícil, algo que nos ha quitado mucho tiempo, y energía, es ponernos de acuerdo, entender esa parte, también, también entendemos el carácter que tenemos como Zacapuaztecos, es algo que, pues nos ha costado, pero si nosotros, nosotros como ciudadanos, en estos últimos tiempos, eh, tenemos que alcanzar esas grandes mentes, que han cambiado al mundo, que otros países se han convertido, en primera potencia, nosotros somos muy trabajadores, y somos gentes muy talentosas, entonces, yo invito a todos, a cada uno de la gente, de todas las comunidades, también en especial, de este hermoso lugar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a echarle ganas, vamos a abrazarnos, es lo que hace falta, es lo que, es lo que necesitamos, de verdad, porque al final de cuentas, nos saludamos a diario, nos encontramos, y, si en algún momento, las cosas, pues bueno, no, no fueran como quisiéramos, lo que sí nos va a sacar adelante, es el respeto, a cada uno de las personas, siempre lo he dicho, pensar diferente, no importa, lo más importante, es pensar diferente, y poder dialogar, tomarse un café, ese respeto, de forma de pensar, de ideales, y en todo, en todo el aspecto, sabemos que todos, tenemos colores diferentes, usamos ropa diferente, y creo que, pues eso también, nos hace, nos hace muy bien, porque somos, tenemos una diversidad, de muchas cosas, pero, con el respeto, yo creo que se va a lograr, muy lejos, y yo siempre voy a respetar, a mis amigos, de este lugar, a mis compañeros de lucha, que, me hicieron posible, que llegara esto, pero sobre todo, también voy a respetar, a la autoridad, porque la autoridad, no la puse yo, la puso el pueblo, y la voz del pueblo, es la voz de Xochitlpec, es en la cual, yo le tengo que dar, todo el soporte, y hasta este momento, siempre le he brindado, el brazo, al juez, y lo vamos a demostrar, yo le agradezco, su paciencia, de este año, no pudimos hacer, este, pues gran obra, solamente, el proyecto del agua, pero, tenemos dos años, para sacar adelante, a Xochitlpec, y va a estar comprobado, que por mi parte, no hay ningún inconveniente, vamos a elaborar, porque solo ya, el tiempo no perdona, dice la canción, que el tiempo no perdona, y no podemos nosotros, este, dejar a la gente, como siempre, sino tenemos que cumplir, para tener, venir, y tener la cara en alto, y poderlos mirar. ¡Gracias! Top Welling, que significa, dulce y sabroso, derivado, de la panela. Cápsula informativa, la información, estatal, regional, y municipal, más relevante.